Bienvenidos a esta nueva lección, hoy vamos a hablar de otra de las metodologías más comunes en laboratorios de biología molecular la cual es la electroforesis de proteínas, estos geles se preparan de manera similar a la lección anterior en donde hicimos electroforesis o un gel para electroforesis de ADN pero vamos a tener en cuenta que hay que hacer dos fases, lo cual pues vamos a tener con nivel de detalle para que aprendamos a hacer y para esta preparación vamos a requerir los siguientes elementos de manera similar a la lección anterior tenemos la cámara de electroforesis de Bayrat por ende vamos a utilizar un soporte con un cast para preparar nuestro gel vamos a emplear vidrios, spacer plates y short plates para la preparación de la poliacrilamida vamos a necesitar nuestros peines, una placa de hielo, una placa fría donde podamos tener poliacrilamida al 40% 29.1 también vamos a tener sobre ella persulfato amonial 10% TEMET y en este caso en lugar de buffer de corrido TB1X vamos a utilizar dos buffers de tris con ph diferentes 8.8 y 6.8 y 1.5 y 0.5 molar respectivamente así mismo como es SDS-PAGE o poliacrilamida de naturante para proteínas vamos a tener SDS, 2-silosulfato de sodio al 10% y agua destilada y ionizada para preparar la matriz y por supuesto también pipetas de rangos volumétricos desde 10 hasta 1000 microlitros y puntas para cada uno de estos respectivos volúmenes y de esta forma ya podemos comenzar inicialmente vamos a armar nuestro cassette para preparar en nuestro gel vamos a tomar un short plate que previamente debemos limpiar con etanol y que no tenga ninguna mancha dado que esto puede afectar la migración y la calidad del gel y un spacer plate que en conjunto en este caso crean un gel de 0.75 milímetros de grosor quitamos los seguros los introducimos y nos aseguramos de que queden de manera uniforme y al igual que en la lección anterior recomendamos el uso de nuestra cinta bajo la superficie de la preparación del gel para evitar que se salga lo aseguramos y hacemos presión con un vial para que quede bien firme y con eso ya podemos empezar a pipetear nuestros reactivos que luego vamos a pasar a nuestros vidrios y como probablemente lo sepamos los geles para electroforesis de proteínas requieren dos fases una inferior llamada resolving y una superior llamada stacking la primera tiene el gel de la fase inferior tiene mayor concentración y el gel de la fase superior tiene menor concentración en este caso preparamos primero nuestro resolving y cuando esté gelificado encima prepararemos nuestro stacking así que inicialmente vamos a tomar 1864 microlitros de agua destilada ionizada y ahora 864 a continuación vamos a poner un ML de nuestro offer para el resolving el cual es TRIS 1.5 molar PH 8.8 y podemos utilizar la misma punta que hemos utilizado para el agua dado que esta es estereo a continuación vamos a poner 1066 microlitros de acrilamida bisacrilamida 29.1 al 40% y con una pipeta decían los restantes 66 para continuar vamos a poner 40 microlitros de SDS al 10% ahora vamos a poner 26.8 de persulfato de amonio que es nuestro agente polimerizante y finalmente para estos 4 microlitros de resolving vamos a utilizar 2 microlitros de T-MET que es nuestro catalizador de polimerización y lo ponemos directo en la mezcla y a diferencia de la poliacrilamida para ADN que no tiene SDS que recordemos tiene efecto detergente o desnaturalizante vamos a mezclar no por inversión sino por pipeteo suave dado que podemos generar espuma y afectar la cantidad de gel que estamos preparando y ahora ya podemos ponerlo dentro de nuestros vidrios en el caso de este cassette de geles tiene 7.3 centímetros de largo o lo podemos llenar con 4.3 ml de gelo de preparación de manera que debemos distribuir de la manera más eficiente posible nuestro resolving y nuestro stacking en nuestro caso recomendamos de 4 a 4.5 centímetros de gel para el resolving la fase inferior que vamos a poner y solamente 3.3 centímetros para el stacking un ml de resolving que llena aproximadamente 1.5 centímetros de gel hemos puesto la cantidad necesaria en este caso es un gel resolving al 8% y estas cantidades y los volúmenes del grosor y del largo deben ser optimizados acorde a nuestros experimentos recordemos que la poliacrilamida no se polimeriza en presencia de oxígeno de manera que a esta mezcla en lugar de poner el peine vamos a poner agua lo que va a cubrirla y a protegerla del oxígeno y va a facilitar la formación de un gel o sea la polimerización del amido procedemos a cubrir completamente y por diferencia de densidades se van a quedar dos fases en las cuales el agua será la superior y a continuación esperaremos de entre 10 a 20 minutos a que polimerice para luego retirar el agua y ahora si preparar nuestro stacking para servirlo y poner el peine y bien luego transcurridos entre 15 a 20 minutos aproximadamente gracias a esta líquida que hemos dejado la cual por cierto se calienta dado que la polimerización es una reacción exotérmica ya podemos saber que el gel está completamente polimerizado aquí tenemos como una gelatina de esta forma si este volumen de tanta densidad ya está polimerizado podemos saber que el de los vidrios también de esta forma lo vamos a retirar y vamos a descartar el agua que es el sobrenadante que pusimos para que polimerizara dentro de los vidrios hacia una servilleta y dejamos que escurra bien y como podemos observar aquí ya tenemos una fase de resolving completamente hecha y recta y sobre ella ahora si vamos a preparar nuestro stacking y para continuar con nuestro stacking recordamos que hay unos cálculos un excel en el cual pueden usar ustedes sus cálculos dependiendo de los reactivos que tengan la concentración inicial la concentración final y vamos a preparar un stacking al 5% para la cual requerimos 1648 microlitros de agua destilada y unizada primero 1000 microlitros a nuestro vial de preparación y a continuación vamos a agregar 750 microlitros de el buffer que es diferente con respecto al resolving en este caso TRIS 0.5 molar PH 6.8 y recuerden que si la punta es estéril y solo pipeteamos agua la podemos volver a utilizar proseguiremos con 30 microlitros de SDS al 10% y ahora con 20 microlitros de persulfato de amonio recordemos que es nuestro agente polimerizante continuando agregamos 500 microlitros de acrilamida bisacrilamida 40% y recordemos que el último componente que debemos agregar es el TEMET que es nuestro catalizador de polimerización y así finalmente 1.5 microlitros de TEMET luego de ponerlo directamente sobre la mezcla vamos a homogenizar por pipeteo suave recordemos que esta mezcla tiene SDS que es un detergente y puede generar burbujas que interfieran nuestro pipeteo de la mezcla hacia los vidrios utilizamos una pipeta de mira al máximo para esto homogenizamos y luego vamos a proceder a servir el restante hasta el tope y ponemos nuestro peine para esperar a que polimerice vamos a proceder a poner nuestro estaquín tenemos 12 ml de stacking ponemos nuestro peine y se va a rebusar lo cual nos ayuda a eliminar burbujas y de nuevo esperamos de 10 a 15 minutos y bien transcurridos 20 minutos ya tenemos nuevamente nuestro stacking en este caso polimerizado y podemos ver a través de la alícuota que hemos dejado que ya está gelificado así que lo vamos a retirar de nuestro soporte y lo vamos a guardar al igual que con el video anterior con la electroforesis de ADN en benipel una hoja de aproximadamente 20 centímetros y sobre ella una servilleta y sin retirar el peine vamos a reposarlo sobre la servilleta vamos a retirar esta cinta y en este caso lo podemos recubrir con el buffer con el que lo preparamos que fue TRIS podemos utilizar el de nuestro Resolving que es 1.5 PH 8.8 una hoja humedecimos bien cerramos la servilleta y el vinipete y de esta forma ya lo podemos guardar a 4 grados nos va a durar entre 2 a 3 semanas igualmente recomendamos que siempre se hagan preparaciones frescas y evitemos que se deshidraten los geles de esta manera y bien eso ha sido todo por esta lección esperamos que sea utilidad para estos experimentos y nos vemos en la siguiente lección